El biomuseo es un edificio único. Debido a su forma, casi todas sus partes son completamente diferentes. Está construido combinando materiales locales con piezas traídas de todo el mundo. Sus muros están hechos de concreto panameño, pero los techos de colores vienen de Tailandia. El biomuseo es también el único edificio en toda Latinoamérica diseñado por el famoso arquitecto Frank Gehry. La explosión de color del biomuseo refleja la rica biodiversidad de Panamá, pero no fue fácil de conseguir. Las paredes necesitaron una pintura resistente a la lluvia y al sol, pero que mantuviera su brillo por años. Los techos fueron pintados con tecnología automotriz y son tan grandes que si se pusieran sus láminas una al lado de la otra, cubrirían una cancha de fútbol entera.